Este miércoles un juez de control vinculó a proceso penal a José Manuel N. Se trata de un policía de la Fiscalía General del Estado acusado de violación en contra de una mujer. La agresión habría sido cometida en la caseta de vigilancia de la propia dependencia. El policía de la Agencia de Investigación Criminal, detenido y acusado de violación, permanecerá tres meses en prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica. José Manuel N. enfrenta los cargos de violación agravada por cometerse con abuso de poder y por haber sido dentro de un edificio público, bajo la causa penal 395-2021. Durante la mañana de este jueves, el juez de control escuchó el debate entre los fiscales encargados del caso y los abogados de la defensa, quienes pretendían desestimar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público. En una audiencia que duró menos de tres horas, el juez dictó el auto de vinculación a proceso al considerar que José Manuel es sospechoso de haber cometido el delito que se le imputa. Además, concedió un plazo de tres meses para que los fiscales y la defensa refuercen su investigación, lapso que el imputado pasará encerrado en el centro penitenciario al serle impuesta la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Los hechos que se le imputan ocurrieron el 5 de marzo, cuando la víctima acudió a buscar a su esposo a la caseta de vigilancia de la Delegación Sureste de la Fiscalía General del Estado. José Manuel le pidió a la mujer que ingresara a la caseta para darle información sobre su esposo, quien había sido detenido por robo. El policía sometió a la mujer y la violó, la amenazó con encerrar a su esposo en el penal y matarla a ella si denunciaba los hechos. Con la edición de Miguel Muñoz, para Telezócalo, Luis Durón.